Tenemos un mosaico que dice así Ven como traigo que dice así Ven, ven, ven como traigo que dice así Dale, dale, dale a mi cumión Yo te como traigo que dice así Dale, dale, dale a mi cumión Pero que dale, dale A ti la bailo mejor A eso pa' de mi cumión A eso pa' de mi amor Para ti no me voy a ir Encima de una chiva con un chiquir Para ti no me voy a ir Encima de una chiva con un chiquir Pero que dale, dale A ti la bailo mejor A eso pa' de mi cumión 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 Pásame tu alma, arrojame tu amor Báilame tu alma Ven como traigo que dices Ven, ven, ven como traigo que dices Dale, dale, ven a mi cumpión Yo te como traigo que dices Dale, dale, ven a mi cumpión Pero que dale, dale A mí la bailo mejor Ay, comparte mi cumpia Ay, comparte mi cumpión Para qué no me voy a ir Encima de una chiva con un chico ir Para qué no me voy a ir Encima de una chiva con un chico ir Pero que dale, dale A mí la bailo mejor Ay, comparte mi cumpia Ay, comparte mi cumpia Ay, comparte mi cumpia Música El학りました De la tenía, del sabor T还, comparte mi cumpia T还, comparte mi cumpia Pero que dale, dale A mí la bailo mejor Baila mi cumpia Ay, comparte mi cumpia T también, comparte mi cumpia Ay, comparte mi cumpia Música ¡Suscríbete!